En el principio habíamos pensado que en todos los periodistas navarros que había que tener un listado y tenerlos en cuenta. Uno de ellos, uno de los centenarios y en este caso bicentenario era Francisco Navarro de Diosdada, con el cual además tenemos un monumento y nos sentimos orgullosos de ello. También tiene su nombre un Instituto Navarro y en Viana, donde nació y falleció, también tiene su cayera. Es uno de los periodistas a los que vamos a ir teniéndolo en cuenta y tener un seguimiento con él, al igual que otros periodistas que los estamos rescatando de cara a tener un índice de ellos e ir nombrándolos conforme a sus onomásticas. Francisco Navarro Villoslada y Navarro Villoslada, figura señera del periodismo español, nació en Viana el 9 de octubre de 1818 y murió en la misma ciudad, en su casa, el 29 de agosto de 1895. Viene al mundo Francisco en el seno del matrimonio formado por Manuel Navarro Villoslada y María del Pilar con el mismo apellido. Bautizado al día siguiente, es una familia típicamente navarra. Viana, lógicamente, y Pampa. En 1995 vivimos el centenario de su muerte y ya en aquella ocasión publiqué un libro publicado por el gobierno de Navarra. Ahora en 2018 estamos en el bicentenario del nacimiento y bueno, digamos que el ayuntamiento de Viana me pidió que redactase otro libro. Entonces, en este libro lo que he tratado de reflejar es un poco las tres facetas principales de este escritor, periodista y político navarro, nacido y muerto en Viana. Y queríamos que no pasara inadvertido, estamos encantados de que también hay más instituciones sociales que lo hacen y hemos querido pues con la presencia de un músico recordar la música que suponemos y creemos que escuchaba Navarro Villoslada. Hemos cortado de vez en cuando esos fragmentos para interpretar o leer párrafos de Amaya y luego al final ha sido una mesa redonda con Carlos Mata, que ha tocado la figura literaria y periodística de Navarro Villoslada y Francisco Javier Caspistegui, que se ha metido más en el terreno político, un terreno más desconocido, como este hombre fue secretario de Carlos VII, fue un carlista de fe pero atípico también, porque también tenía cierta sintonía liberal. En fin, un hombre curioso, un navarro que fue quizás de los más importantes del siglo XIX. Somos un instituto de cuarenta y tantos años, en el 71 cuando nació, la Diputación Foral le puso entonces Diputación, le puso el nombre Navarro Villoslada de Instituto. Y desde entonces, aunque se conocía como Instituto Hermitagaña, se conoce como Instituto Navarro Villoslada. Y ahora, hoy que es el cumpleaños de nuestro, el que da nombre al instituto, pues tenemos puesto varios anuncios en la página web, en la televisión tenemos anuncios y también la agenda que tienen los chavales, lo tienen puesto en la femenina. Y luego el Departamento de Lengua y Criatura e Historia, a lo largo del curso, pues es un centenario, pues trabajarán, aparte de su extensa biografía, como os han contado, que es increíble, con un navarro tenga tanta biografía ya tampoco conocido, pues por lo menos los alumnos conocerán su vida y por aquí parte de sus obras. Se echó por la receta de Madrid, el BOE, donde ganaba 1.000.000. Gracias por ver el video.